Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a empezar con esto, para ello vamos a requerir simplemente Java, tener instalado Java, el JDK, recuerden el JDK, no el JRE, el JDK y IntelliJ IDEA. Vamos a empezar, voy a dar clic en el nuevo proyecto, vamos a crear un proyecto tipo Gradle, aquí seleccionamos Gradle, Java, le damos Nets y aquí voy a poner res, si le pueden poner el nombre que quieran, le voy a dar finish, voy a esperar que se carguen, se ejecuten las tareas de Gradle, listo, una vez carguen nuestra estructura de carpetas, lo primero que tengo que hacer es verificar que tenga JUnit como una dependencia, porque la vamos a usar para ejecutar nuestros tests y vamos a añadir la librería requerida para usar REST Assure, listo, entonces vamos a venir acá, vamos a escribir REST Assure, Maven, Maven Central, aquí podemos buscar aquí Maven Repository, puede ser, y acá fíjense que yo tengo este IO REST Assure, voy a entrar a esa y voy a seleccionar la última versión que en este caso sería la 4.3.1, voy acá a la pestaña de Gradle y le doy clic simplemente y él lo copia y voy a hacer, voy a pegar esto acá, guardo y voy a mostrar la ventana, Tool Windows, Gradle y acá tenemos que actualizar, listo, para que se descarguen las librerías, ahí está, IO REST Assure y JUnit, ahora vamos a añadir una clase, nuestra primera clase de pruebas, vamos a llamar REC REST Test, listo, y vamos a probar nuestra aplicación llamada REC REST.IN, listo, es la URL, acá hay varios servicios donde también encontramos la documentación, por ejemplo si doy clic acá, puedo ver que tengo que enviar un request de tipo GET a esta URL y voy a obtener este RESPONSE, entonces vamos a probar por ejemplo vamos a hacer nuestro primer POST, listo, vamos a hacer un POST acá, entonces voy a hacer public, vamos a crear un método de prueba, vamos a probar el login, listo, entonces dice que tenemos que enviar un request, un POST a API LOGIN con esta información y vamos a obtener un TOKEN, listo, entonces es lo que vamos a hacer, entonces vamos a dar login test, ¿cómo empieza un test? bueno, primero hay que añadir la anotación test de JUnit, asegúrense de que sea JUnit, y simplemente vamos a llamar REST ASSURED directamente, listo, REST ASSURED, listo, una vez tenemos esto, le vamos a dar punto y vamos a llamar el GIVEN, esto es un DCL bastante, digamos, como usando GERKIN por decirlo así, un DCL donde usamos las palabras GIVEN, WENDEN, es una forma de escritura, no necesariamente tienes que escribirse así, pero la idea es como usar este mismo formato, listo, listo, lo primero que tenemos que especificar es el tipo, el content type, listo, entonces decimos content type, content type, punto, esto va a ser de tipo JSON, el body, y acá por ahora vamos a hacerlo de esta manera, vamos a agarrar esta petición así tal cual como está ahí, no vamos a hacer nada más, y vamos a meterla como un string, listo, punto, vamos a decirle que sea un POST, ¿a dónde va a ser el POST? pues a esta URL, simplemente le doy click, él me la arma, copio lo que está ahí en el browser, lo pego acá, listo, punto DEN, eso ya es la respuesta, punto STRAT, o sea, extraigame, todo lo que usted tiene, me lo extrae como un string, listo, y vamos a imprimir simplemente la respuesta, listo, entonces aquí voy a decir sold, lo voy a enter para que me saque el seasonal print, pero claramente tenemos que almacenar esto, voy a crear una variable de tipo string, donde voy a almacenar el response, y voy a pasar esta variable acá para que se imprima en la consola, listo, le doy run, y aquí vemos que obtenemos nuestro token, la respuesta, entonces espero a que puede pasar que no estamos viendo lo que se está enviando, listo, entonces si queremos loggear la información que se está enviando, simplemente acá podemos decirle .log.all, y después del DEN hacemos lo mismo, .log.all, listo, entonces aquí con este log.all va a loggear el request, y después del DEN ya estamos trabajando sobre la respuesta, entonces vamos a decir que loggeé lo que se obtuvo, entonces vamos a volver a ejecutar esto, eso nos sirve mucho para, por ejemplo, analizar lo que se está enviando, en el caso de que tengamos algún error, poder saber, por ejemplo, dónde estamos apuntando, las cabeceras que están enviando, el body, y después ver, por ejemplo, los valores que se obtuvieron, aquí tenemos un 200, y esa respuesta que está acá, listo, aquí se imprimió dos veces porque se está llamando el log de ellos, y nuestro system outprint, entonces comentaría esto, y ya con eso tendríamos nuestro primer test, como les digo, es bastante sencillo, digamos que probar de por sí un servicio REST, es muy, muy, muy sencillo, es una petición que va a ser el servidor, una respuesta, y ya después comenzamos a añadir las acerciones, y eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, nos vemos entonces allá.